... Bueno, Ricardo, estuviste compitiendo en el Mundial de Italia, algo que para vos fue un sueño, me contabas recién, pero ya habías estado en un Mundial el año pasado, ¿no? ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos. No, gracias a usted. Entonces, acá en Río Cuarto estuve tirando el año pasado y quedé noveno entre los veteranos. ¿Eso te sirvió, Ricardo, para recibir esta invitación y estar en el Mundial de Italia? Sí, me invitaron de allá, entonces de esa manera pude hacer los trámites para llevar el arma y tirar allá, competir en Roma. Y el año pasado, el Mundial que se hizo acá en Argentina, en Río Cuarto, me contaban que no tenías muchas ganas de ir a competir, después te convencieron y fuiste. Sí, fue la verdad. ¿Qué te hacía dudar, digamos? Sí, viste, uno no está preparado, no está estrenado para competir con los grandes. Por ahí te hablan de un Mundial y te suena algo muy, muy grande que vos decís, no sé si estoy para competir. Sí, es verdad. Y bueno, me fue bastante bien. Y allá en Roma sí, quedé impresionado por la cantidad de gente de todos los países de ahí de Europa, y muchos estadounidenses, y de ingleses, franceses. ¿Son los mismos tiradores que te encontraste el año pasado acá en Argentina, Río Cuarto, son los mismos que estuvieron en Roma, Ricardo? Acá en Argentina no vinieron tantos extranjeros, vinieron muy pocos extranjeros, pero muchos chilenos, uruguayos, brasileros, acá en Argentina. Y allá no, mucha gente de toda Europa. Claro, por una cuestión de distancia, obviamente. Sí, sí. ¿Y la práctica de ustedes o el entrenamiento de ustedes, qué sería, ir a competir algunos torneos acá en la zona, como van habitualmente? Sí, los domingos, sábado y domingo, vamos a tirar competencias acá en el país. ¿Dónde se hace acá en el país habitualmente? Y se está tirando en San Jorge, Sastre, María Juana, en Rosario, Buenos Aires, Córdoba. ¿Quiénes integran el grupo este de tiradores de Amtron que van a competir habitualmente? Estamos saliendo ahora Raúl Monti, el Titi Franceschini, el Roberto Franceschini, el Valdi Santoni, que son todos buenos tiradores también. Están tirando bien. Volviendo al Mundial de Italia, ¿con qué panorama te encontraste? Más allá de la competencia, contame algo del club, del lugar, de las instalaciones. Bueno, cuando llegué te impresionás porque son seis pedanas, muy bien distribuidas contra el río Tévere, muy lindos los salones comedores, los salones para estar, los salones para guardar las armas, muy hermosos, muy lindos. Y después el entorno de la cantidad de tiradores que hubo de todos los países. Y eso medio te achica cuando vos llegás ahí, digo, bueno, acá me parece que no vamos a figurar. Así que una alegría bárbara cuando pude concretar en un tiro. Como decíamos, ganaste una de las etapas. Estuviste también esa noche en lo que fue la premiación de esa etapa. Sí, muy linda, sí, muy linda, la pasé muy bien. Con respecto al arma que utilizaste, ¿es un arma que vos te llevaste de acá? ¿Es la tuya o te dieron algo allá en el Mundial? No, llevé la arma mía que hace del año 78 que la tengo. Es un arma ya vieja, pero muy buena, plomea muy bien, una escopeta que tira muy bien. Y con respecto a ese tema, Ricardo, ¿te dejan el reglamento que dice? ¿Vos podés tirar con cualquier arma, la tuya, la de otro? ¿Cómo es en ese sentido el reglamento? No, no hay problema para tirar allá. Con tal que vos tengas el CLU, que es para tener arma. Y después, si te prestan un arma, la podés usar. Ah, también. Sí. O sea que vos tenés que tener tu habilitación para usar tu arma o la de otra persona, y ahí podés tirar. Claro, exactamente. Y con esa podés competir. Contame algo de la competencia. Cuando te toca el turno a vos, ¿cuánto tenés que tirar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cantidad de hélices? Y tenés el... Cuando te toca a vos, tenés un máximo de tres minutos, podés demorar, en prepararte para tirar. Sí. Y son... Se tiran tres hélices por cancha, y son en seis canchas se tiran. O sea que serían dieciocho hélices por pasado. ¿Y cuánto tiempo tenés para tirar esas dieciocho hélices? Y, viste, se tiran... Vos podés demorar tres minutos y tirar la otra hélice después, y después pasa la otra pedana. Cada tres hélices pasa otra pedana. ¿El día que ganaste, cuánto tumbaste? Entonces, doce, y después tuve que desempatar tres hélices más. Yo fui, tiré tres hélices, rompí las tres, y el hombre que desempataba conmigo fue y erró la tercera, así que quedé solo, ¿no?